En el episodio de hoy te voy a enseñar cómo convertirte en el rey, la reina del hielo para que nunca más te quedes sin a la hora de prepararte un trago. Bienvenidos al penúltimo capítulo de esta hermosa serie llamada ¿Cómo preparar tragos? Así es, este manual, este ABC para los que aman la coctelería en sus casas y la verdad que quieren aprender un poco más y para los que solo saben preparar un whiskola y les gustaría evolucionar a otros sabores o buscar otras combinaciones. Para todos ustedes, esta es la serie. Hoy vamos a tratar un tema clave del hermoso, del fascinante mundo del hielo. Si me conocen en Instagram y ya me siguen saben que tengo un pequeño problema obsesivo compulsivo con generar hielo que en verdad no es un problema, es un problema que deberíamos tener todos. No me digan que no les pasó de decir, si vamos a un cumpleaños, bueno llevo el fernet pero para, ¿habrá hielo? Chan, chan, chan. O en un cumpleaños cuando uno llega y agarras la botella de fernet, te pones en tu vaso y de repente empezó a buscar y no hay más hielo. Ese es el momento del terror. A todos nos pasó. Bueno, eso en tu casa no va a pasar nunca más. Si seguís estos tips de qué es lo que tenés que tener en tu congelador para poder enfriar correctamente todos tus tragos. Lo primero que tenés que saber es que es un hábito que tenemos que sumar a nuestra vida cotidiana. Sí, como tomar dos litros de agua o desayunar antes de ir a trabajar. Bueno, vaciar las cubeteras tendría que ser así como algo en la pirámide alimenticia, tendrían que poner un escalón que sea vaciar las cubeteras en una bolsa ziploc en la nevera para que no te falte el hielo. Así, todo eso debería decir. No, en serio, tener este hábito te va a cambiar porque a veces uno dice no, pero tengo tres cubeteras en el congelador, ya está, con eso me alcanza. Pero la verdad es que no, porque en la realidad el hielo es otra. Cuanto más hielo, más frío generamos y poniendo menos se derrite. Entonces enfriamos correctamente el cóctel. Si vos le ponés menos hielo para ahorrar hielo, que no entiendo por qué ahorramos hielo, pero buscamos menos, o sea, le ponemos menos hielo. Lo que estamos haciendo es que ese hielo, al contacto con la bebida, claramente se va a derretir más rápido y vamos a generar mucha agua en nuestro trago y es cuando queda aguado horrible y chau, lo tenemos que tirar. Pero si le ponés mucho, mucho hielo, va a quedar perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vaciar la cubetera en bolsas tipo ziploc, así, de esas herméticas, o en un tupper si tenés mucho lugar, o en un bowl, por ejemplo. O en una bolsa normal también, yo lo he hecho así muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ojo, parece una pavada, pero no es nada pavo este tip para vaciar tu cubetera. Pará que voy a buscar la mía. Bueno, era, ¿vieron esta, la que te trae la heladera? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta hermosura? Que lo que hace, en verdad, es generar la famosa crack, ¿vieron? Lo doblás, doblás la cubetera. Pero si vos doblás la cubetera, se astilla el hielo, lo cual no es estético el problema, sino que es de decencia, llamémoslo. ¿Por qué? Porque si el hielo queda todo astillado, después se parte, ¿vieron cuando hace? Cuando le ponés la bebida, se parte más rápido, se diluye más. Entonces, queremos nuestro hielito entero. Así que, no seas ansioso, sacá la cubetera, desfrizar, déjala, no te cuelgues un millón de años, que me pasó, me ha pasado, ¿sí? Sino que déjala ahí, agarrá mientras te armás el mate, y después, cuando pase un tiempo, recién ahí, lo vas a desmoldar, con cuidado, sin necesidad de hacerle todo ese tuerce que hace que se rompa el hielo, y va a quedar, de hecho, lo voy a dejar acá, y en un minuto, más o menos, lo vamos a ver, y lo desmoldamos juntos. Otro dato sobre el hielo, el bloque grande. ¿Vieron esos bloques que te dan en los bares, esos hermosos, así, cuadraditos? Bueno, ¿cómo lo hago en mi casa? Con un postrecito como esto es ideal. Con un postrecito, con un, el que quieras. A mí me gusta mucho usar una marca que es de yogurcitos como para beber, ¿sí? Que es rojo. Está buenísimo, se desmolda súper fácil. Me lo compro, me lo como, porque además es rico. Y lo uso, ¿por qué? Porque lo puedo usar más de una vez. estos, si lo usas una vez y ya se rompen, pero está buenísimo y te queda justo la roca tamaño ideal pero, escuchame escuchame bien esto porque es sumamente importante si a vos te encanta tomar All Fashion, te encanta tomar Negroni te encanta tomar ese tipo de tragos entonces usas mucha roca grande haceme caso invertite en estas de silicona que están buenísimas, son 6, ves vas usándolo, lo dejas, lo vas llenando queda buenísimo y no te, o sea, dale, dale hacete la impresión amigo hacete la impresión queda buenísimo, es una pavada ojo, te voy a dejar acá esta foto de esta hielera que yo me la llegué a comprar y es más al pepe, todo lo que sea tipo formitas raritas o chiquititas no sirve, porque sabes que pasa, es el mismo concepto es totalmente al pedo comprarlo básicamente les presento mi bolsa de 2 kilos de hielo clave ahora Abus, yo vi que en algunos lugares me ponen así un hielito que tiene una florcita adentro o un romerito adentro está buenísimo ¿saben cuál es el dato para tener ese tipo de hielo en tu congelador? congelador el siguiente si vos pones en la hielera cuando recién le pones el agua la florcita hermosa ¿qué va a pasar? la florcita, bueno la florcita va a flotar pero si le pones la pimienta va a caer ¿sí? si le pones unas semillas de algo van a caer van a quedar en el fondo entonces van a quedar pegados en el fondo del hielo y te va a quedar el hielo con el que quieras el aromático el decorativo todo pegado en una parte de abajo para evitar eso lo que hago yo es miren acá a ver si lo llegamos a ver miren cuando ya está como congelándose cuando ya tenés una capa congelada al fondo en ese momento que todavía tenés agua pero en el fondo ya se hizo le pones entonces te va a quedar en el medio datazo escuchame escuchame un minuto me gané una suscripción al canal porque de estos datos te voy a tirar un millón 500 mil más así que suscríbete al canal aprieta la campanita porque esta serie es una locura y ahora si vamos a hablar sobre hervir o no hervir el agua para el hielo que pasa yo misma muchas veces intenté hervir el agua para el hielo y la verdad es que funciona si funciona porque depende de donde vivas el sabor que va a tener el agua de tu canilla si entonces si no estás acostumbrado al agua de la canilla claramente vas a usar agua filtrada por ejemplo entonces hervirla genera te beneficia en eso cual es el dato ponerle un film a la hilera también ayuda a que todos los aromas todo lo que ronda en el congelador que uno no ve pero que existe y está que uno recién lo nota cuando por ejemplo metes un pescado y todo tiene gusto pescado entonces en ese caso no estás en el horno bueno ahí notas que realmente hay una circulación de olores de aromas adentro del congelador aunque no lo veamos bueno para evitar eso ponerle un film a las hileras evitan esa situación o esas hileras que son con tapa también evitan que los aromas del congelador entren en tu hielo importantísimo a todo eso te conté o no te conté yo tengo un ebook con este tipo de información increíble súper económico que me hubiera encantado tener cuando empecé a enamorarme de la coctelería donde tenés recetas el hielo no 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 todo te dejo el link acá abajo porque además es súper súper barato anda fíjate chumbialo y después me contás entonces esa es una opción para que no junte aromas y otra opción es generar un bloque de hielo grande para poder tallar tu propia roca vamos a ver yo ayer metí un recipiente de telvopor adentro del freezer para poder sacarlo ahora y ver qué tal está y que veamos miren cómo se descongela y hablando de descongelar fíjense yo esto lo saqué miren ahora no es necesidad de romperlo y ya se sale perfectamente sin tener que hacer la presión que los quiebra a todos los hielos sino que salen solos y no se derritieron y en este momento cuando están así que salen solitos es cuando los paso a la bolsa no hago fuerza no los quiebro no pasa nada y salen miren esto hermoso yo ya veo que está todo de esta manera lo que pasa es que se va congelando de arriba para abajo entonces queda más cristalino lo estoy viendo desde acá esto va a ser una locura vamos a esperar un rato para que justamente se afloje y pueda salir entero y lo vamos a ver como quedó mientras tanto vos viste el video anterior el de el almíbar los insumos y el latazo de como hacer tu propio víter aromático así rapidito anda a verlo porque es un videazo de esta serie está buenísimo a ver vamos a esperar unos minutos mientras que esperamos unos segundos para que se congele el bloque sé que no sabes me parece que va a quedar buenísimo les quiero mostrar algo si sos fan recontra fan como yo y o querés hacer algo especial como un cumpleaños o no sé ahí se vende hielo como este se vende hielo como este increíble que lo que tenés que hacer ojo cuando lo compras mirá que es es mi mano mirá esto mirá mis dedos atrás increíble vieron que igual está como medio empañado lo que tenés que hacer es sacarlo de la heladera un rato antes y dejar un toque y ahí es como que esto se va a limpiar y va a quedar bien 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 transparente es como la emoción del parto fíjense hay toda una parte que no se llegó a congelar en este caso si lo haces con una heladerita destapada también pasa lo mismo por eso hay que tener cuidado porque va a salir agua cuando hagamos esto pero nos va a quedar todo un bloque así super cristalino esto es increíble que emoción tengan cuidado abran las patas como si estuvieran comiendo empanadas porque se van a mojar escuchen uff sale uy ay 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 también lo podrían romper si bien pero yo no lo quiero romper porque no entonces repiten mira mira está saliendo a ver ahí va a salir no bien bien vamos a ir perfecto ¿estamos listos? no miren ven que de hecho si yo hubiera esperado no ansiosa punto nivel dios hubiera seguido exactamente todo miren esto claramente la que va cajita de es la que va sin duda bueno después de esa imagen de esa hermosura del bloque de hielo y de un bloquecito escuchame un minuto te va a salvar el hielo salva al cóctel en tu casa en un bar donde sea es el alma sin lugar a duda dura sin lugar a duda este fue un gran capítulo y el que viene el final el cierre de este como preparar tragos de esta serie de 8 capítulos es el fin de semana que viene y va a ser una locura porque va a ser todo y exclusivamente de gin tonic si ya sea que los amas o no te gustan tanto te voy a mostrar por qué te van a empezar a gustar y cómo prepararlos y todos los secretos vas a ser pero una locura te dejo acá acá o acá te dejo el capítulo anterior a donde vimos el almíbar y todos sus secretos acordate ya está terminando esta serie déjame un comentario ahora si te gustó o no te gustó qué querés si querés ver otras cosas qué te sirvió si hacemos la temporada 2 con más todo cómo preparar escribime un comentario y obvio suscríbete al canal y aprieta la campanita porque de datos y tips y recetas acá te vas a cansar de ver cosas copadas nos vemos en el último capítulo de la serie que de datos nos vemos en el último capítulo que de datos nos vemos en el último capítulo Gracias.